Estos son nuestros principales titulares. Trabajadores mineros de Doerran piden continúen actividades de la minera en La Orolla. Johnny Lescano pidió al Pleno se debata el tema de los despidos que ejecutará el gobierno a los inscritos en el régimen CAS. La primera vicepresidenta Marisol Espinosa justificó en el Pleno la posición del gobierno de aceptar que se lleve a cabo el encuentro entre Alianza y Aurich. Congresistas se pronuncian respecto a posible indulto de expresidente Alberto Fujimori. El secretario general de la CTP, Elías Grijalva, espera acción del Ejecutivo con respecto a promesas sociales y laborales para tomar acciones.